El día de hoy les traigo la revisión de lo que sirvió como primer CD o prólogo de la franquicia de Rebu de Starlight y la verdad este trabajo puta wey, yo muchas veces he odiado el trabajo de Bushiro pero lo que están entregando en Rebu es tan pero tan genial desde la composición de las canciones, la musicalización, la teatralidad del proyecto es genial esta madre nada más Moncho me la recomendó y fue de wey, la necesito en mi vida este CD salió el año pasado por estas mismas fechas si no me falla la memoria vemos lo que es la introducción o lo que te dan a entender que será el Rebu de Starlight y la verdad el tema que trae este CD que es Star Divine wey no mames, que tema eh la verdad no puedo decir que Bushiro no le mete calidad a su producción musical pero wey me chifló y lo que me encanta es que desde este CD nos damos cuenta del trabajo que va a estar manejando en lo visual todo el arte va a estar diseñado para emular los carteles o las carteleras que vemos en el teatro y más que el teatro musical en Japón es otro pedo y wey el trabajo en el diseño de los personajes me encanta menos la UMI, la UMI Rebu me caga la madre creo que de hecho de Mi Mori Suzuki solamente me gusta cuando es el personaje de Sharon en Milky Homes y de ahí para afuera me caga no sé por qué la odio, odio amor tenemos ella y yo pero wey no mames, es un arte genial este CD la verdad se podrán dar cuenta si les digo salió el año pasado esta revisión está muy pero muy atrasada pero es por lo mismo de que luego no tengo tiempo pero este es un temazo señores si pueden háganse de él esta es la versión de lujo que traía lo que es una postal con las dos integrantes con Hikari y Karen y wey desde que yo vi que Karen traía un Cutlass como arma yo supe esa es mi best waifu luego supe que su color insignia es el rojo y wey ahí quedamos estén al pendiente de más revisiones de más videos y saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!